Mensaje a mensaje del candidato presidencial Luis Arce Catacola donde estuvo presente en el Chaco, allá en Tarija donde mencionó que se está viviendo una crisis muy profunda en realidad ha dicho que la derecha no sabe gobernar lo único que quieren es saquear lo único que quieren es saquear el litio de todo lo boliviano vamos a escuchar pasajes de su intervención del candidato presidencial Luis Arce Catacola él me contaba del calor, él me contaba de cómo nosotros los collitas estábamos sufriendo aquí en el Chaco y el ejército boliviano acá resistió a los pilas hermanos, resistió a los pilas así que ratificamos que aquí el cocimiento es a fuego lento contentos hermanos, contentos de estar acá una vez más en Villamontes hemos venido varias veces acá a Villamontes cuando estábamos de ministro, había muchos temas y ahora con una misión que nos van dando el pueblo boliviano cada vez que recorremos las calles, los mercados, los aeropuertos la gente se nos acerca como ahora nos da mandatos hay un gran mandato que tenemos que cumplir y lo vamos a hacer hermanos la gente nos decía, el pueblo boliviano nos decía hay que recuperar la patria este 18 de octubre esa es nuestra misión y por supuesto que cuando caminamos las calles nos da mucha tristeza, mucha pena lo sentimos en el corazón hermanos, hermanas hay mucho dolor en el pueblo boliviano hoy ha aumentado la pobreza no hay empleo, no hay ventas no hay transporte, no hay comercio, no hay nada se ha parado y tampoco tenemos ni salud ni educación estamos viviendo una crisis muy profunda muy profunda hermanos, hermanas la derecha ha demostrado que no sabe administrar el país que no sabe lo que quiere el pueblo boliviano por eso hermanos, hermanas nuestra obligación este 18 de octubre es deslutar a esa derecha hay que enseñarles que con el pueblo no se juega hermanos ¡Lucha! 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 han querido con un golpe de estado ¡Lucha! 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 tomar nuestro litio otra vez saquear nuestro litio pero tampoco se ha librado nuestro gas pensábamos que era nuestro que tenías toda la plata ¡Felices! no hermanos no hermanos no hermanos miren lo que ha pasado con YFFB ¿quiénes administran hoy YFFB? gente que pertenece a Petrobras gente que pertenece a las transnacionales petroleras ellos están de género y administrando nuestra empresa pero hermanos ¿saben qué? ¡No lo vamos a permitir hermanos! ¡No lo vamos a permitir! ¡Las empresas bolivianas para los bolivianos! así es hermanos así es así es han querido nuestro litio han negociado nuestro gas han firmado un contrato lesivo dañino a Bolivia antes cuando nosotros estábamos en el gobierno todo el transporte de gas desde el pozo petrolero hasta el Brasil lo pagaban los brasileros ahora nosotros pagamos el tramo que va desde nuestro pozo petrolero hasta nuestra frontera nos han enchufado esto esto es derechoso eso estamos haciendo ahora y eso es alta plata al año por lo menos lo más bajito 72 millones de dólares perdemos con eso y esto va a ir subiendo todos los años y eso multiplica por 10 por 15 por 20 años ¡cuánta plata! ¿qué haríamos con 72 millones de dólares hermanos? ¡Eso es de educación! ¡Salud! ¡Educación! ¡Fábricas! empleo para los bolivianos eso han negociado ellos por eso es que nosotros tenemos que organizarnos por eso es que nosotros tenemos el gran mandato hermanas, hermanos el compromiso el patriota tiene que votar por el movimiento al socialismo este 18 de octubre porque nosotros representamos los intereses de todos los bolivianos desde los más humildes nuestros profesores nuestra juventud todos representamos nosotros ellos solo han venido a robar a saquear nuestros recursos naturales el Estado ha sido un botín de guerra se han repartido entre ellos su familia todos trabajan ahí eso es lo que han hecho no les interesamos no les interesamos eso tiene que entender el pueblo boliviano no les interesamos clausuran el año escolar porque no les interesa la educación de nuestros hijos que sepan leer y escribir no les interesa a nosotros nos interesa eso porque la educación es pues la liberación de los pueblos hermanos por eso es que tenemos que ir por eso el gran trabajo que tenemos que hacer hermanos es organizarnos para este 18 de octubre la derecha no duerme hermanos la derecha no duerme ellos no quieren elecciones no quieren porque saben que van a perder en las elecciones por eso no quieren elecciones que están queriendo hacer nos quieren proscribir como más que no haya el más nos hacen juicios nos quieren meter a la cárcel eso hacen porque tienen miedo al pueblo boliviano saben que una cosa es tomar el poder a la fuerza con golpe de estado con los militares detrás y otra cosa es ir a las urnas y ahí nos vamos a derrotar con más del 50% hermanos porque el pueblo quiere el cambio ya no quiere más saqueadores gente que no le interese por eso este 18 hermanos hermanos hay que organizarse nuestros mejores hombres y mujeres tienen que ir de delegados de mesa tienen que ir de jefes de recinto para que hermanos para cuidar nuestro voto hay que cuidar nuestro voto ellos quieren hacernos fraude ellos quieren ganarnos como sea y eso hermanos no lo vamos a permitir no lo vamos a permitir hermanos por eso que con el hermano David dijimos vamos a visitar vamos a conversar con el pueblo boliviano en todos sus puntos en todos los rincones tenemos que llegar donde podamos llegar para poderles explicar lo que está pasando en el país nosotros somos el único instrumento político hermanas hermanos que garantizamos que los recursos naturales que el gas que el litio nunca van a ir a parar a manos de las transnacionales el litio y el gas para los bolivianos hermanos nosotros hermanos somos los únicos que garantizamos que volvamos a tener esta estabilidad económica esa estabilidad social esa estabilidad política que es garantía para qué para que nosotros los bolivianos que somos gente de paz de tranquilidad nos gusta desarrollar crecer prosperar que queremos nosotros tener platita tener ingresos tener un sueldo tener un algo de que vivir y empezar a comprarnos nuestra casita nuestro nuestro autito nuestras cositas nos gusta eso para eso trabajamos toda la vida y eso es exactamente lo que nosotros les garantizamos a todo el pueblo boliviano volver a tener esa economía que nos permitió crecer hermanos eso garantizamos por eso mis hermanos mis hermanos muy contentos de estar aquí de tener la posibilidad de tener este contacto directo sin intermediarios sin medios de comunicación de por medio de manera directa de cara al pueblo decirles esto es lo que queremos hacer ayúdennos porque mañana como hoy los estamos necesitando mañana hermanos los vamos a necesitar porque queremos un gobierno con nuestros jóvenes nuestros jóvenes ¿en dónde? en los ministerios en las empresas trabajando con nosotros nuestros profesionales nuestras organizaciones sociales ese es el gobierno que vamos a armar un pueblo con el pueblo para el pueblo hermanos que viva Villamante que viva que viva nuestra tarija que viva que viva nuestras organizaciones sociales que viva que viva el MAS y PSP que viva que viva Bolivia muchas gracias hermanos